Los humanos estamos caracterizados por ser seres vivos curiosos, tanto así que hasta ahora sabemos que existen más de 200.000 millones de estrellas en nuestra galaxia, y que casi la misma cantidad de galaxias existen en el universo, con la misma cantidad de estrellas o hasta más. Estas son muchas estrellas, así que, ¿dónde está la vida en el universo? Enrico Fermi fue un físico italiano quien dio importantes aportes en el campo de la física cuántica, e incluso es considerado una de las mentes científicas más destacadas del siglo XX. Este, un día en 1950, mientras estudiaba con otros físicos la posibilidad de vida extraterrestre, se hizo la pregunta de que si nosotros los humanos somos la única civilización inteligente en el universo, pues puso manos a la obra, cogió su lápiz, papel, y junto con la ayuda de la ecuación de Drake, consiguió dar varias respuestas. La ecuación de Drake estima el número de civilizaciones en nuestra galaxia, identifica los factores que tienen un papel importante en las civilizaciones. Es que nuestro Sol es solamente una estrella solitaria entre 300.000 millones de estrellas, y la Vía Láctea es solamente una galaxia entre 2.000 millones de galaxias en el universo. Y esto nos lleva a pensar que la vida debería ser bastante vasta y plena en todo el universo, pero ¿por qué no hemos tenido contacto con una aún? Las posibles soluciones que aporta Enrico Fermi son Los recursos finitos impondrían límites al desarrollo exponencial. Este indica que el agotamiento de los recursos impondrían límites al desarrollo de cualquier civilización, pues por tanto no se podría dar un crecimiento exponencial de la misma, ya que porque la civilización con sus propias armas se exterminan, o por su sobrepoblación, y por esta no sobreviven, también quizá por la contaminación generalizada, y esta causa un colapso ecológico. Existen, pero la mayoría de la gente no lo sabe todavía. Es posible creer que los ovnis podrían ser naves espaciales extraterrestres, es razonable creer que una forma de vida lo suficientemente inteligente para viajar hasta nuestro planeta puede permanecer aquí sin que lo detectemos. Existen otros que usan teorías de conspiración para alegar que los políticos, ricos, las corporaciones, gobiernos o la élite están ocultándonos que ya hicimos contacto con ellos. Existen, han estado aquí, pero no estábamos. De acuerdo con este punto de vista, la humanidad simplemente no lleva el suficiente periodo de tiempo como para encontrar vida extraterrestre. Por ejemplo, hace un millón de años no habría humanos en la Tierra que los extraterrestres pudiesen encontrar. También podrían haber otros mundos más prometedores que visitar. Incluso, si los extraterrestres hubiesen visitado la Tierra recientemente, podrían haber sido tomados como entes sobrenaturales, monstruos, criaturas fantásticas o incluso dioses por las primeras culturas humanas. De esta manera, pasarían inadvertido cualquier registro de estos contactos como mitología o simples historias. Existen, pero no se comunican con nosotros. Una posibilidad es que escondan su existencia a la humanidad. Podrían hacerlo debido a consideraciones éticas o un deseo de mantener la diversidad cultural. También podrían ocultarse por diversos motivos, como puede ser el evitar su destrucción por otras civilizaciones aún más avanzadas o el querer vivir sin interferencias de otras formas de vida. Otra es la hipótesis del zoológico, que sugiere que la Tierra está siendo vigilada para su estudio. La humanidad tendría que alcanzar cierto límite ético o tecnológico antes de ser contactada. Existen y se comunican, pero no los oímos. Otros puntos de vista dicen que los extraterrestres están intentando comunicarse con nosotros o comunicándose entre sí, pero no los detectamos. Este problema puede deberse a incompatibilidad o inexistencia de la tecnología necesaria para detectar el tipo de comunicación utilizado, o también que su ritmo de vida sea mucho más largo o mucho más corto que el nuestro. Por ende, sus señales las tomaríamos como breves trozos sin sentido o simplemente pulsos sin conexión. Asimismo, puede suceder que las señales de comunicación que indiquen su existencia no han llegado hasta este momento a nuestro sistema solar. De igual forma, ¿qué es lo que sucede con nuestras señales de radio en la gran mayoría de las zonas del universo? Han desaparecido. Algunos autores de ciencia ficción han propuesto otra posible explicación. Algo o alguien destruye la vida inteligente. Otra alternativa es que la vida inteligente tiende a destruirse a sí misma. Por ejemplo, una guerra nuclear, una guerra bacteriológica, una guerra química o los agotamientos de los recursos. También se postula que en algún momento de su existencia terminarían por ser destruidos por algún fenómeno natural de su planeta o del espacio. Tenemos como ejemplo los impactos de meteoritos que han producido en los planetas y lunas dentro de nuestro propio sistema solar. Existen, pero no somos conscientes de ellos. A modo de ejemplo, como sucede entre hormigas y humanos. Somos conscientes de ellas, pero ellas no lo son de nosotros. A menos que exista una agresión directa que las hace sensibles a una acción que no sería algo llamado agresión humana, sino simplemente como algo catastrófico de la naturaleza que las rodea. Las hormigas viven y hacen su complejo trabajo social totalmente ignorantes de la existencia humana. Sin embargo, los humanos, aunque tendrían el poder específico de destruir sus comunidades, no generan en ellas temor. ¿Por qué? Porque lo humano no existe para ellas. Nunca han existido. Algunos proponen que las condiciones para que se cree la vida son raras en el universo. Incluso para que la vida evolucione y lleguen a existir civilizaciones inteligentes, deben darse condiciones aún menos frecuentes, y mantenerse durante el tiempo sin la presencia de alteraciones drásticas, como lo que sería impactos de grandes meteoritos u otros fenómenos que son tan comunes, por lo que evitan que la vida pueda llegar a formarse o prosperar hasta el punto de la exploración o colonización cósmica. Son inteligentes, pero no desarrollados. También puede darse el caso de que estas civilizaciones sean formas de vida inteligentes, pero que se encuentren en períodos de su historia semejantes a nuestra edad media o prehistoria. Por lo tanto, faltan cientos o hasta miles de años para que lleguen a un nivel de desarrollo tal que les permita comunicarse con nosotros. ¿Somos nosotros o todavía no existen? Algunos investigadores unen la teoría del viaje en el tiempo y la de la existencia de la vida extraterrestre, llegando a la conclusión de que la vida inteligente interestelar está originada en la Tierra. Consistiría en que un grupo de seres inteligentes originarios del planeta Tierra hubieran salido a velocidades cercanas a la de la luz rumbo a otros mundos, una vez conseguidos los conocimientos tecnológicos para tal viaje, evitando cualquier desastre intergaláctico sobre la Tierra. De esta manera, cada nuevo planeta civilizado evolucionaría de distinta forma a través de los tiempos. Según esta teoría, los ovnis serían en realidad máquinas del tiempo que los humanos del futuro, por alguna razón, usan para visitar la Tierra en algunos de sus viajes al pasado, y las diferentes razas extraterrestres serían frutos de los diferentes caminos evolutivos que van a seguir la especie humana en el futuro. En resumen, la vida inteligente interestelar provendría de una vida inteligente común, nosotros, que a la vez hemos provenido de los seres vivos que habitan la Tierra. Así que según esta teoría, es imposible que nos podamos comunicar porque aún no existe. ¿Crees en la vida extraterrestre? Cuéntame por qué y también cuál de estas posibles respuestas te parece más lógica.